Yo no creo que fue un fracaso de la señora Aliminatoria, pero que fue una Aliminatoria muy reñida, creo que en cuanto a experiencia, creo que aprendimos muchas cosas y que paso a paso vamos creciendo, a pasos agigantados vamos creciendo Centroamérica. No quiero hablar de elecciones, no es el próximo año, hablemos de la sub-17 que juega ayer y que es importante también que continuemos sanando. ¿Termino hoy? ¿En qué lugar del contrato? El contrato del cuerpo técnico definitivamente sí era hasta donde alcanzara la eliminatoria, creo que es lo que se estila en este tipo de profesión, en este tipo de trabajo y pues ahora veremos con qué continuamos, ahora hay que descansar, la selección mayor descansa, algunos jugadores se retiran, otros jugadores continúan, otros jugadores tenemos que enfocarlos a que mejoren y seguir con la labor. Panamá ha crecido futbolíticamente, ahora necesitamos que la LPF crezca, que crezca de una manera poderosa, de una manera sustancial, de que seamos una liga importante en Centroamérica y van a ver que ni Costa Rica, ni Honduras, ni ningún país centroamericano no va a poder diferenciar de lo que es el fútbol de Panamá. Gracias, gracias a todos.